Ay, si no hay solución Oye, ¿dónde está el Alfonso? Ah, en el baño Mira, mira, el uniforme colegio Oye, ahora da la roba, pero ahora da la roba Pero ya, este Si antes robaba con Roche Uy, Alfonso sale del baño Alfonso sale del baño ¿Tú sabes que Alfonso es un hombre español? No, no, no Dime un número Uy, ¿cómo se pelean estos? Saludos, saludos, saludos Ya 33, ya 33, no sé qué sé ¿Qué es 33? A ver, vamos a ver quién está ahí Oído No sé Gracias No sé Gracias.